Bien, muchísimas gracias, Amado. Seguimos acá, así es. Amado, ¿cuántos años tú tienes trabajando? Yo, bueno, mi papá me puso la primera tarea, obligación que yo asumí, tendría entre 11, 12 años de edad, más o menos. ¿Y tú, Yerlian? O sea, estamos hablando de que si es así, con el perdón, Yerlian, son 50 años de trabajo. ¿Cuántos años tú tienes trabajando? Yo tengo que tener más de 27 años de trabajo. Más de 27 años. Tienen varios millones, ¿verdad? Coño, tú vas a trabajar más que yo. No, yo no tengo ninguno todavía. ¿Todavía no tienes un millón? Hago esta pregunta. ¿Tú tienes más de un millón de pesos? Sí. Sí. Pues tú, es que tú has ejercido el derecho. Sí, no, por el tiempo. 38 años. Es justificable, tú has estado, claro. Yo lo que trabajaba era que chiripeaba, como se dice. Totalmente. La vida profesional inicia ahora. Exacto. ¿A dónde quiero llevarlo? ¿Cuántos bienes tú tienes? Sí, sí. ¿Cuántos bienes tú tienes? No, no, eso no, no. No, si tú te ponías a calcular. No, en bienes no. Ah, no, pues en bienes. No, en efectivo. ¿Cuánto tú tienes en el banco? Ah, no. Un par de préstamos. Un par de préstamos. Exacto, sí. Pero miren, muchachos, a dónde quiero llevarlos con este comentario y a la gente que nos ve es porque quiero citar algunos de los casos más sonados en el gobierno del cambio, iniciando con uno de los más que afectó, si se quiere, y que más impactó a muchos jóvenes, a mucha gente trabajadora y a muchos empresarios. Cuando a inicios del gobierno del PRM y las presentaciones de sus declaraciones juradas teníamos iniciando un nuevo gobierno una de sus funcionarias, ministra de la juventud, la señora Kimberly, que con treinta y tanto y treinta y dos, me imagino, treinta y tres años, no puede pasar de ahí, hablaba de más de cincuenta millones de pesos. Setenta y cinco. Siempre se dijo en principio y luego resultó que eran setenta y cinco. El asunto es que cuando nosotros, como ciudadanos, fuimos a las elecciones presidenciales en todos los niveles, entendíamos que queríamos algo diferente, algo nuevo. Bueno, pues esto se da, entre comillas, ¿verdad? Porque lo que hemos venido observando en los últimos meses, ya a casi un año de gobierno del partido revolucionario moderno, han pasado algunas situaciones que, si se quiere, se han quedado en el aire. Ustedes hablaban en el primer tema del caso del señor Peñaguaba, de los cincuenta y cinco millones. Señora, aquí se habla de millones del gobierno malgastado. Como que no es nada. Pero iniciamos con el primer caso de la señora Kimberly y todos los millones del mundo que no se sabe o no se pudo nunca confirmar si realmente lo consiguió de manera lícita. Esto le costó el cargo. Bueno, pues, debió de salir del mismo, me imagino que a petición del presidente, para él no cancelarla de manera directa. Luego de esto, vemos algunos escenarios y situaciones que se presentan en el propio proceso electoral. Si nosotros recordamos uno de los casos también escandalosos de este partido revolucionario moderno, el partido del cambio. Hay que destacar y no olvidar esa frase, el partido del cambio. Entre comillas podríamos decir, vuelvo y destaco, porque hemos visto algunas situaciones y comportamientos de algunos de sus funcionarios, del presidente Abinader, que a veces lo vemos como que quiere estar entre las dos aguas y así no se puede, para hacerles y nosotros estar pendientes como ciudadanos, qué fue lo que elegimos y qué era lo que queríamos al momento de ir a las urnas. Acuérdate que la regreso es un cambio. Sí. Sí. Entonces, hablar desde Kimberly, hablar desde los 55 millones del señor Peña Guava a propósito de las noticias y de que ustedes estuvieron hablando de eso en el día de hoy, que ha quedado como sin nada. O sea, aquí los millones se entregan así, como que eso es una mata y que no es de nadie y que no es una producción de todos los ciudadanos de un país que se supone que deben de ir dirigidos a cosas básicas e importantes que nosotros tenemos, bastantes necesidades, no para dárselos a los artistas como fue el caso. Eso ha pasado sin pena ni gloria. Vemos recomendaciones del señor Pimentel en compras y contrataciones donde solicita que este señor o quienes trabajaron para la entrega de esos millones sean sancionados. ¿Qué tipo de sanción les cabe? Suspensión del cargo, seis meses sin salario, así, entre otras cosas. Pero ya el dinero se regaló. Casi 100 millones de pesos, 55 millones de pesos dado a la gente como si nada. Y Luis Abinader, bien, gracias. Eso debió de costarle el cargo al señor Peña Guava como representante de esa institución. Otra de las cosas que nosotros debemos de destacar aquí es los miles de millones que la señora Milagros Germán, que tanto hablaba en su programa atacando este comportamiento del partido anterior, hace utilización. Desde pagar un millón y pico a una persona en una red social con mil y pico de seguidores, ahí está la inómina, hasta hablar de 300 millones de pesos para contratar a una empresa para disminuir el gasto en publicidad. O sea, 300 millones de pesos como que no es nada, como que son 100 pesos o paja de coco como dicen en el campo, ¿verdad? Y lo que se pagó por la, ¿cómo se llama? Por la marca país, que luego se echó la charla para atrás. Totalmente, eso ha quedado así. Hablar de más de 40 mil millones de pesos, señores, invertido en educación para el inicio del año escolar, una improvisación para... 67 mil millones de pesos. 67 mil, bueno, pues me entendía que era 40 mil. 67 mil. Bueno, sí, luego se habló de... En principio se habló de 40 mil. Hablar de esta cantidad de millones de pesos, señores, para un inicio de un año escolar, frustrado prácticamente, porque nosotros bastante que hablamos de eso, de las necesidades, precariedades, que nosotros tenemos que no iba a garantizar un acceso para que los estudiantes pudieran decir que lograron pasar un año con las competencias mínimas para pasar a un curso. Entonces, se hace una inversión de este nivel con un señor que aparentemente, que lo que está es improvisando o no sabemos qué es lo que está haciendo en educación, iniciar un año escolar o seguir un año escolar a un día de una Semana Santa, donde se supone que el nivel de contagio iba a aumentar. Pero estamos hablando de que faltan uno o dos meses ya para terminar el año. Es una pintura de Fulcar. Sí. Pero lo bonito de esto, se pudiera buscar la foto. Lo bonito de esto, amado... Busca, por favor, la pintura de Fulcar. Señores, pero eso no es nada. Lo bonito de esto y lo irónico, y que uno tiene como que tener sentido común o no sé. El señor Fulcar dice que... Culto a la personalidad. Él no rinde culto a la personalidad. Pero en el comunicado hay una foto de él. O sea, tú estás viendo lo contraproducente que es. Si me buscan el anuncio de educación, se van a dar cuenta si no hay un culto a la personalidad. Totalmente. Él, junto a Luis Abinader, como lo doy padre de la patria. Bien, pero en el inicio del año escolar. Era el señor Fulcar que se veía. El que se hizo digital. Entonces, estoy citando algunos de los casos más sonados en menos de un año del gobierno del cambio. Y el título, yo creo que lo tenemos ahí, chamo. Desde Kimberlin al señor Peñaguaba. Desde Kimberlin, ministra de la Juventud. Que la investigación está en proceso, supuestamente, de saber de dónde sacó tantos benditos millones. Que no lo logra aquí una gente trabajando en 50 años. Siendo un importante profesional y con varios trabajos y haciendo negocios por aquí y por allá. Desde el señor Peñaguaba, regalando 55 millones de pesos. Como que si nada. Y eso quedó así. Porque aquí nada es nada. Desde Milagro Germán, que tanto hablaba y que tanto hizo oposición. Desde su programa. Desde su plataforma y hasta desde donde podía llegar. Pero hablar del año escolar, señores. Ni decir, si empezáramos a citar varios de los elementos y de los desaciertos que se han venido dando en este proceso de educación virtual. E inicio en algunos planteles. ¿Por qué no se esperó hasta enero y ver si se podía iniciar? Como se planteaba, como muchos sectores planteaban. Ahora quiere empezar a dos meses. Donde se entiende que hay un posible rebrote. Pero también podemos nosotros citar altos funcionarios ligados a escándalos sexuales. Ey, ey. ¿Cómo así? Pero tú lo sabes. Claro. Claro que tú lo sabes. Por eso es que Peñaguaba escribió el hermano, no el este. Tony. Un artículo. El poder de la cama. El hijo, Tony. El hijo. El poder de la cama. Tony Peñaguaba es el funcionario. El del... El otro es Peñaguaba... ¿Cómo se llama Peñaguaba? El del PRI. Exacto. El del PRI. Él escribió un artículo, está por ahí, lo que se llama el poder de la cama. Sí. Ay, Dios mío. Pero desde trompadas, puñetazos, regidoras, hablar de que... Perdón, gobernadoras, hablar de que disfrutar de la miel y del poder, que en vez de ser sancionada, la mamá lo que dice es que doña Milagro es una vieja chancletuda. Pero recordar a la señora Josefina... Saber que era grande la chancleta Milagro. Pero hablar de la señora Josefina Castillo. Castillo Castaño, Josefa. Josefa Castillo. Josefa Castillo. La diputada, diputado senadora, no recuerdo, diputada electa, donde los ciudadanos que votaron por ella para que representara, para que ella los representara en el Congreso, ella se va a trabajar en la superintendencia de seguros, porque ahí hay más posibilidad de llevar y de emplear a los compañeros como ella bien lo dijo. Donde habla de que disminuyó el gasto de la institución, pero hay un aumento de la nómina. ¿Y cómo se explica eso? Pero aquí en San Francisco de Macorís y en nuestra provincia... Eso puede ser. Si tú bajas la calidad del servicio que da la institución, probablemente tú te economizas, pero aumentas la nómina. Aumentó la nómina en varios millones de pesos. Pero hablar de aquí de San Francisco de Macorís y en la provincia, y lo que tuvo que luchar la señora Dorina para poder obtener el cargo, que si es por representación, a ella era que le competía ir a ese Congreso, independientemente de lo que ella vaya a hacer o no. Estamos hablando de representatividad, porque yo entiendo que el voto que cada uno de nosotros nos damos y que nos fuimos a arriesgar en esos tiempos de COVID debía de tener el valor de que porque quienes... De la persona que obtuvo más votación, el legislador, ese es el que debe de ir, no el que diga el partido que una bendita eterna, de que fulano, mi hermano, mi amigo, trabajaron conmigo, yo tenía un equipo de gente y ese es el que debe de ir al Congreso. Oh, pero no era por el amigo suyo que se supone que usted, Juan, Pedro, Carmen, fue a votar. Pero vemos al presidente hablar de la reforma policial en un momento en que se da una situación de impacto y que sorprende, que molesta e indigna a todo el pueblo dominicano. Forma una comisión de manera rápida, que no sabemos si esto garantizaría los cambios y la reforma que realmente se necesita hacer partiendo de que esas personas son las idóneas o las adecuadas. O sea, pasa una situación e inmediatamente forma un equipo de gente. ¿Está esto previamente pensado? ¿Está esto previamente planificado? Más adelante lo sabremos. Cuando nosotros hablamos de cambio, hablamos de transformación, debemos de ser muy firmes en esto. Porque si tú vas a cambiar, tú no cambias un poquito, no. O sea, se supone que tú haces un cambio radical de las cosas que se entienden que están mal. Si yo hablo de cambio de instituciones, si tengo a un Peñaguaba que está dando 55 millones por ahí, que pidió perdón, que dije, ok, ya se perdió en los cuartos, eso no es un cambio porque tú lo estás dejando ahí luego de un error de ese nivel, de esa magnitud. Pero si permites, si permites que funcionarios o legisladores de tu partido votaron los ciudadanos para que ellos fueran, y ustedes por detrás, porque Luis Abinader en el caso de la señora Josefa, él está consciente de que los ciudadanos votaron por ella, porque él fue que la nombró en la superintendencia, no fue Amado, ni fue Danilo. Vamos a tomar esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Bueno. Mire, señorita, yo con mucha humildad le quiero, quiero que me responda una pregunta. Adelante. Yo, yo estudié, yo soy licenciada, yo tengo no cuantos años ya, soy mayor de edad, mucho mayor, entonces yo quiero saber dónde se encuentran los millones, porque yo solamente puedo, puedo tener medio millón o un cuarto de millón en mi vida productiva que tengo. ¿Cuántos años usted tiene trabajando? Trabajé treinta y un años, dando clases, soy maestra, soy licenciada, entonces yo quiero saber dónde se encuentran esos millones, porque sería bueno ya estar yo cómoda. No, mi doña, mi señor, es que aquí se habla de millones, aquí los funcionarios hablan de miles de millones. Pero recuerde usted, recuerde, amados, recuerde, Yerlian, cuando estábamos hablando de las declaraciones juradas, que tú veías que cuatro mil millones, que fulano tiene tres mil millones, que dos mil millones, que mil millones. Y tú decías, pero ¿de dónde y de qué forma se puede conseguir tanto dinero trabajando honestamente? Si usted no ha descubierto un pozo petrolero, si usted no tiene, si usted no es un jeque árabe, si usted no ha descubierto alguna mina o dueño de alguna mina, hablar de miles de millones como si nada, cuando aquí sabemos que para ahorrar un millón de pesos es mucha la carpeta que hay que dar, un profesional. Tiene que buscársela, sabérsela buscar muy bien, como se dice en las calles, para poder lograr una facilidad económica, una estabilidad, una comodidad y un nivel de vida que tú te sientas desahogado y con lo que entiendes que quisieras tener en la vida. Y eso no es tan fácil. Y aquí en tres años, en ocho años se logra. En tres no, en un año, en dos años, estando en el gobierno. Bueno, y siendo un funcionario de nivel medio. Entonces la cosa no es equilibrada, es justa, no es justa ni es equilibrada y hay un desvío. Mire, hay una... Que nosotros esperamos, Cierro Amado, que en este gobierno del cambio, estas cositas que destaque, no las sigamos viendo y que haya sanciones y régimen de consecuencias. Mira, a principio de la década del 50, Enrique Santos Dicépolo, un escritor argentino, escribió un tema, un tango, que es una cosa que en cualquier época se puede aplicar. Se llama cambalache. Cambalache. Eso es, dice exactamente lo que es la vida de este país o de cualquier otro país del hemisferio occidental. Así mismo está la vida. Bueno, nos revolcamos en el mismo merengue, el merengue con un suspiro, en el lodo, ¿verdad? Bueno. Terrible, terrible. Gracias, Carolina. Señores, vamos a los WhatsApp. Vamos adelante, Carolina. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social. Y Belice Pantaleón desde Sal... Salcedo. Bueno, leemos a Belice que nos saluda y dice, buenos días, jóvenes. Buenos días, Cibelice. Vamos a recibir la llamadita y luego seguimos con WhatsApp. Ok. Buenos días. Buen día. Buen día. Ustedes saben... Escúchame, hermano. Ustedes saben que la chapeadora... ¿La qué? ¿La qué? Ella lo vende en caro. No, ¿por qué es esto? La chapeadora cuando ella hace pipí... No, 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 no. Pero espérame, amigo, pero esto es un programa de televisión. ¿Por qué es esto? Pero respete a lo televidente. ¿Por qué?